Ya le íbamos anunciando, vamos a tener reconocimiento a nuestro pasante de 2022, a los encargados de esta fiesta, del señor Exaltación. Para ello vamos a tener las palabras del señor Alcalde, nuestra primera autoridad del sitio de Vicaramba. Nos referimos al contador público colegiado, Emilio Montalvo Vázquez. Por ello pido un fuertísimo voto de aplauso, por favor, para nuestro Alcalde. Bien, muchísimas gracias. Primero saludar a Dios, sobre todo agradecer, agradecer y saludar por lo que nos tiene de buena salud y también de estar con toda la tranquilidad en el lugar, seguro, nuestros señores mayordomos de 2022. Queremos saludar a ellos, de igual manera a los entrantes, a nuestros señores funcionarios, quienes también nos acompañan. Igual a la banda de Búsico, muchísimas gracias. Gracias, nuestro distrito de Vicaramba, seguro que ya estamos, sobre todo ya está pasando, pero muy bien. Igual a los que también están al frente, acompañando a los lanzantes, es una costumbre, seguro, ya no va a decir el nombre real, pero interesante. Muchísimas gracias también, se llama, creo que es Chacra Negra, ¿no? Muchísimas gracias. A nombre de nuestra Municipalidad Distrital de Vicaramba, en coordinación con nuestros señores regidores, también funcionarios, estamos aquí para poder, sobre todo a la población, poner a la vista de estos, de esta tradicional, del señor de exaltación, como buenos católicos. En ese sentido, agradecer una vez más, a nombre de nuestra institución municipal, a los organizadores, los señores mayordomos, de igual manera a los entrantes, y a todos los públicos presentes, muchísimas gracias por ponerle alegría al distrito, porque por compartir con toda la población, por hacer moderna economía, por traer el turismo, por promover, la verdad, de su llegada, de nuestros hijos residentes en Lima, Huancayo y otras ciudades, la verdad, nos sentimos orgullosos de ser ricos bambinos. Y estoy seguro también, ustedes de banda de músico, Super Sonora Collina, muchísimas gracias por compartir con nuestro distrito de Vicaramba. Así, lo mismo, queremos también saludar a la orquesta, seguramente, a Super Races de Darma. A ellos, y a todos quienes están presentes, que Dios les bendiga, que Dios les da fuerza y energía, igual a los entrantes, muchísimas gracias, que el próximo año nos estaremos sumando del lugar donde estamos. En ese sentido, quiero agradecer una vez más, y sobre todo, estamos muy contentos de tenerles a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, un abrazo, vamos con toda la fuerza y energía que queda para hoy 15 de septiembre. En ese sentido, una vez más, un abrazo a nombre de nuestra municipalidad, y seguro al término de esta presentación, también le vamos a premiar, o le vamos a dar un estímulo sobre todo. Y ya, señores, aquí, muchísimas gracias, y agradecelos. Muchas gracias. Aquí están las palabras de nuestra primera autoridad. A ver, vamos a pedir, por favor, a toda la familia Roque, que nos acompañe con tres zurras, para los pasantes de 2022. ¿Están atentos de la familia? ¿Están atentos de la familia? ¡Tras zurras! ¿Para los pasantes de 2022? ¡Jijí! 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 Ahí estamos, para más. Toda la alegría que nos embarga en nuestro destino de Vilcaamba. A continuación, vamos a dar la palabra, tal vez, de la cabecilla entrante, un fuertísimo voto, para nuestro mayordomo entrante, para el 2023. ¡Solta, ternos aplausos! ¡Jijí! 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 Muy bien. Es, en primer lugar, para poder agradecer a Dios por darnos esta vida y salud en estos momentos. Muchas personas hoy quizás ya no están junto a nosotros en la última pandemia, pero ya no, vamos pasando el tiempo, ya se están reactivando las cosas con normalidad. Es para poder, como el mayordomo entrante en 2023, desde ya, familiares, amistades, todos quedan cordialmente invitados, de la misma manera, para que nos puedan acompañar y así, dar realce esta bonita fiesta del señor de exaltación. Muchas gracias, señor alcalde, por darnos ese recibimiento a la fiesta del señor de exaltación. Muchas gracias. ¡Jijí! 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 Ya, estamos con toda la emoción en nuestra plaza principal de Vicaamba, siendo parte de los partícipes de las actividades desarrolladas por esta gran fiesta, en honor a la señora exaltación. Vamos ya a dar inicio con la presentación de la banda de músicos, Nos referimos a la gran banda super sonora Acoyina Para empezar a dar inicio con su presentación Pedimos por favor Luego de ello La familia Santa Cruz Roque Ha organizado con mucho cariño Para el pueblo de Bicabamba Para de esta manera retribuir Hacerle alegrar No, en esta fecha tan importante Donde celebramos o rendimos homenaje Al Señor de Exaltación Muy bien, sabemos bien que el Señor de Exaltación Decir que se celebra casi a nivel mundial Todos los 14 de septiembre En sí es la Santa Cruz Y donde falleció Jesús Y es así, ¿no? Que a partir de ello Es que se celebra el Señor de Exaltación Aquí en el Perú y en otros lugares Bien, en esta oportunidad tenemos también A la banda super sonora Acoyina Y también tenemos a la orquesta Super Haces de Tarma Y así mismo En la tarde tenemos la presentación de artistas Quisiera Hermanos bilcabambinos Nos acompañen Hasta los últimos momentos Queremos alegrar Queremos compartir estos momentos Con todos ustedes Bien, enseguida La primera presentación Realizará la banda sonora Super sonora Acoyina Y luego la orquesta Y finalmente La familia Santa Cruz Roque Va a presentar una estampa Folclórica Que se practica ya en el Valle de Mantaro Y también Valle de Llanamarca Ya denominado Chacra Negro Que representa a los mineros Que realmente se celebra Todos los 28 de diciembre En honor al nacimiento de Jesús Entonces, para ello Quisiera que nos acompañen Y dar inicio a este evento Pequeño pero con mucho significado Muchas gracias Ahora sí tenemos ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡De fiesta! ¡Vamos! 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 Hay un saludo, comence! Sí, ¿dolniste? ¡Que salgan, tupi! ¡Vanse, tupi! No, 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 no! La gente dedicada a la mayor encantación, lo pasaste en 2022. Ya se viene la presentación de la gran orquesta, superáces en armas. La gente dedicada a la gran orquesta, superáces en armas. La gente dedicada a la gran orquesta, superáces en armas. La gente dedicada a la gran orquesta, superáces en armas. La gente dedicada a la gran orquesta, superáces en armas. Arriba esas palmas señoras y señores Es la presentación de la Orquesta Internacional de las Bellas Perlas de Rosales para la agenda linda de Vilcabamba Arriba esas palmas señoras y señores 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Un aplauso, por favor para esta magnífica ocierta súper maldita la continuación ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.